El gobernador del Banco de España ha asegurado que trabaja conjuntamente con Economía para solucionar el problema de la doble comisión en los cajeros. Luis María Linde ha negado de esta manera cualquier discrepancia con el Ministerio de Economía, con el que ha dicho que existe una total colaboración en este aspecto. No, 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 hay total colaboración, es un modo de titular, una noticia, de hecho es un problema que hemos abordado conjuntamente y lo que ocurre es que, claro, las normas las labora el Ministerio, no el Banco de España. El Banco de España no puede publicar una orden ministerial. El gobernador del Banco de España ha abogado por clarificar las normas que existen relativas a la transparencia y ha dicho que lo importante es que los usuarios abonen tan solo una comisión. Debe haber solo una comisión, eso está claro, eso ya lo dijo el Banco de España en el mes de julio. Eso puede depender también de acuerdos entre los bancos, pero debe haber solo una comisión. Linde no ha querido pronunciarse sobre la situación política en Cataluña y en relación a la decisión de la Reserva de los Estados Unidos de mantener los tipos de interés ha dicho que es consecuencia de la incertidumbre económica internacional.